El cartel que ves ahí, que se está poniendo en ese kiosco, se va reiterando en distintos lugares. Qué bueno que haya dejado de fumar. ¿Te imaginas cómo sería si una de nosotros fumara? Dale, dame los cigarrillos. Perdona, Abril, no se consiguen más. ¿Cómo que no se consigue? ¿Y vos qué mierda estás fumando? Solo le quedaba un paquete de Red Point. Da, qué asco. Bueno, dámelo igual. No, te dije que era el último que tenía. Bueno, dame la mitad. ¡Ni en pedo! Uno solo si quiere te vendo. Qué hija de puta que sos. Bueno, dame. ¿Cuánto es? 300 pesos. Ah, pero anata la concha de tu hermana. No, 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 perdoname, no lo hago más. ¿No me vas a pegar? ¿Por qué te voy a pegar, boluda? ¿Acaso mataste a alguien o saliste a robar? Fumar no es un delito. Y a pesar de que no es bueno para el organismo, yo empecé a tu misma edad a fumar. Y cuando entendí que solamente iba a cortar mi vida, lo dejé. Y espero que vos podés hacer lo mismo. Ah, ahí te quiero. Yo sabía que eras diferente. ¡Ándale gas, amigo! Hola, señor. ¿Qué se le ofrece? Dame un Finibox de 20. Uy, señor, me ha quedado más Fini. ¿Y qué te queda, hermano? Me quedado un Red Point o Marlboro de remolacha. Bueno, dame un Marlboro, entonces. Dame, señor. Sería el 500 pesos. ¿Qué? ¿500 pesos? Sí, señor, 500 pesos. ¡Puah, amigo, está re caro! ¿Qué vienen, con un carpincho? No, mejor dame el Red Point. El Red Point te sale 300 pesos. No, anata la concha de tu madre, enano de mierda. Sí, señor, ¿por qué insultas, señor? Tenés re caro los cigarrillos, hermano. Bueno, señor, dejes de fumar o vayas a comprar a otro lado. ¡Mamá le creería a comprar a otro lado! ¡Enano, hijo de mil puta! ¡Andá, tomátela! ¡Cara torcida, tomátela! ¿Qué haces? Dame el Red Point nomás, loco. Ah, ¿volviste? Ah, ¿viste? Tomá, 300 pesos sería. Tomá, enano, hijo de mil puta garca. Gracias, pelotudo de mierda. Aprende a no cagar a gente, enano de mierda. Y vos aprendés a comprar, pelotuda. Ay, no me importa que no puedas salir a la calle. Lo único que me da bronca es que se atrasaron películas como Matrix 4 y... Estás pensando en cigarrillo, ¿no? No. Abril, te conozco. Estás pensando en cigarrillo. ¿Qué haces con estos fósforos? Ay, ay, no, Abril. Ay, ay, duele. Ay, ay, no, estúpido. Ay. ¿Qué haces, amigo? ¿Me comías un cigarrillo, amigo, por favor? No tengo más, me queda el último. Eh, amigo, sí vi que recién abriste el paquete, amigo. Comeme un cigarrillo, dale, loco. Uh, soy re cáncer, hermano, eh. Tomá, loco. Eh, ¿me comías un cigarrillo a mí también, por favor? A mí también, amigo, comiame un cigarrillo. A mí también, comiame uno, por favor. Buah, amigo, son re guitres, loco, no tengo más. Abril, buenas noticias. Encontré mi cega de la inf... Déjenme de joder, loco, salgan de acá. Dame un cigarrillo. Un cigarrillo, dale. Comiame un cigarrillo, amigo, por favor. Dale, loco. Comiame una pitada, entonces. Comiame una cica. Quiero fumar, amigo, por favor. Comiame un cigarrillo, dale. Salgan de acá, hijo de putas. Blanco, tenés que ayudarme. Abril se escapó y creo que está en el otro lado de la ciudad. Tenés que prestarme tu 147. Maldición, está bien. Solo porque es de vida o muerte. Gracias, amigo, te debo una. Para, escuchame. Tenés que abrir del lado del acompañante porque mi puerta no abre. Ok. Ah, y tercera no agarra, así que de segunda pasa a cuarta. Cuando agarres la ruta, no pases los 80 porque empieza a levantar temperatura. El radiador está pinchado, pero con un chicle se arregla, así que tomate. La luz baja no anda, así que andas con luz alta, pero si tienes el coche de frente, ponés luz en posición porque te vas a quedar a pulgar. Si te cruzaste a la policía, no tenés ni veteor ni seguro. Si te das la vuelta y volvés. Si ves que no fue... Ya fue, ya te acompaño, amigo. Así es, Rodolfo. Como podemos ver, la gente, cansada de estar encerrada en sus casas, decidió salir a las calles y entre todo el disturbio empezaron los saqueos. Hasta el coronavirus somos un pajero. Por otra parte, podemos ver como algunos comerciantes deciden defender su local. Hay que ser estúpida. Ahí, ese es el local. Oh, gracias a cielo, los bomberos ya están aquí. ¡Entregá los cigarros, hijo de puta! Mira a esos pobres infelices en sus casas, encerrados y aislados. Nunca conocerán el maravilloso gozo de una pelea de carpintos con cuchillos. Ese helicóptero vino mal de fábrica, viste. Me quedaría a ayudar, viste, pero hice clic con un adiru. Mata a los viejos, viste. Ay, prometo que te lo voy a pagar, amigo. ¿Qué es? ¡No! Toma, estúpida. ¿Dónde lo conseguiste? Se lo robé al gauchito Gil de la esquina. Te volvés a escapar y te encierro. Bueno, perdón. ¿Dónde conseguiste ese auto? Es de un amigo, te fuimos a buscar juntos. ¿Y tu amigo? ¡Ayuda! ¡Ayuda!